Me toco las cosas, me dejo llevar Y es imposible dejar de pensar en todo lo que pienso sin actuar Tensión de prisionero, de pensar, no hay lugar donde se pueda ir Tan lejos, tan tarde, me desperece Un vaso vacío, la calle igual Un instrumento, escena, sin señal Una playera y nada que pensar No hay lugar donde se pueda ir Sin llevarme conmigo también Hoy que nada es malo bien Hoy que nada es verdad Vuelvo a lo que hago Viajar otra vez Tocar, jugar cartas Besarte los pies Más tarde con amigos Amanecer Amanecer la vida Llévenme A un lugar donde se pueda ir Sin llevarme conmigo también Hoy que nada es real Hoy que nada es verdad Que no quiero mentir Que no quiero escatimar Ni amor Ni libertad Sí, 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 sí No quiero mentir, que no quiero escarribar, ni abortir libertad Vuelvo a estar listo, siempre que siento que nada es verdad Hoy que nada es verdad Gracias Gracias